Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí en su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión vamos a estar trabajando en las uñas de una modelo que se prestó para hacerle lo que es un diseño puesto que ustedes me han estado preguntando que si no trabajo así en otras manos o en otras clientas pues en esta ocasión se prestó esta oportunidad y la quise grabar para ustedes es un diseño de salón, es acrílico y después es el gel semi permanente y pues aquí vamos a estar empezando, les voy a mostrar la aplicación desde el acrílico hasta el gel aquí estamos aplicando la primer perla como en esta ocasión no es un color que vaya a pigmentar mucho o sea no voy a utilizar acrílicos de color pues solamente vamos a estar haciendo directamente la base antes pues vamos a hacer la base en color transparente perdón y bueno como pueden ver ustedes o apreciar en el dedo que se alcanza a apreciar ahí que es el dedo anular ya está preparada la uña, ya tiene el primer, ya tiene lo que es el nivelador de pH y ya tiene sus tips limados y ya aplicados para empezar a hacer la aplicación aquí de igual manera vamos a empezar a poner lo que es el acrílico desde área de cutícula una perla un poquito grandecita y un poquito más húmeda como pueden ver la aplico desde área de cutícula y la voy llevando de lado a lado después la presiono desde el centro y la voy difuminando ligeramente hacia punta recuerden que yo cuando estoy trabajando con las clientes trabajo un poco diferente al momento de estar aplicando el acrílico así que ustedes vayan tomando nota y viendo cómo es que yo aplico el acrílico en una clienta aquí ya con la segunda perlita, perdón, acabamos lo que es la aplicación del acrílico solamente presionamos muy bien en los faldones, en los laterales para que no se nos engruecen y que la uña nos quede lo más uniforme posible aquí de igual manera vamos a ver la aplicación primero en área de cutícula, una perla un poco grande y un poco más húmeda que la que vamos a poner después la pongo en el área de cutícula como pueden ver me acerco lo más posible el área de cutícula y después la presiono de los lados ya por último la voy presionando más del medio y la voy difuminando ligeramente hacia punta para que el acrílico me quede lo más uniforme que no me quede grotesco, que no me quede gordito como se puede decir y después ponemos una perla un poquito más abajo de peralte difuminándola un poco hacia área de punta para darle el grosor suficiente, recuerden que el grosor es de una tarjeta de crédito entonces tenemos que trabajar mucho en el grosor chicas aquí nos vamos con el dedo índice como pueden ver estas uñas son unas uñas que se hacen chicas la verdad unas uñas así se hacen como en 40 minutos media hora, si con 40 minutos para no exagerar que media hora pero 40 minutos en este set yo no me tardé mucho la verdad yo me tardé muy poquito es solamente lo que te hacen en el salón que por eso vas tú al salón y en 40-50 minutos tú ya estás afuera del salón ya lista y terminada con las uñas y más cuando no tienes que ponerles cristales o un diseño yo en esta ocasión solamente estuve trabajando lo que es el efecto espejo ahorita ustedes más adelante lo van a estar viendo ya una vez aquí de terminar lo que es la aplicación de esta uña nos vamos a pasar a lo de la uña del dedo pulgar y de igual manera vamos a aplicar una perla un poquito más grande que las anteriores porque el dedo pulgar pues lo requiere es una perla un poco más grande y de igual manera yo lo pongo en el área de cutícula me voy acercando lo más posible a ella respetando el área de piel para no tener levantamiento y después de lado a lado y una vez que ya estemos de lado a lado lo vamos difuminando ligeramente hacia punta recuerden que tenemos que difuminarlo muy bien para que no nos queden esos huecos o les puedan quedar lo que son borditos y tengamos que tener mucho trabajo al momento de estar limando aquí ya por último ponemos la segunda perla como de igual manera un poquito más abajo de peralte y después la difuminamos hacia área de peralte para terminar lo que es esa zona que recuerden que esa zona aunque sean tips debe de ir un poquito más reforzada porque es de donde puede llegar a quebrarse la uña aquí le apliqué un poquito más porque sentí que me faltaba en esa esquinita y después ya solamente la difuminé hacia ambas partes ya una vez de esto este puse otra perlita más aquí en el área de punta y la estuve difuminando ligeramente ese peralte para que quedara uniforme y la punta me quedara el grosor que yo quería que me quedara no tan gruesas porque con el shellac o con el esmalte en gel se van a engruzar ya una vez que las terminamos vamos a empezar a limar solamente les voy a mostrar esta uña como es que yo limo como ustedes pueden ver con el dedo pulgar voy a retirar un poquito la piel de los laterales y después las voy sosteniendo para no llegar hasta área de cutícula como pueden ver yo mi dedo pulgar es el freno que me da de no llegar a topar o a limarle la uña a la clienta en el área de cutícula recuerden que si ustedes le liman la uña por lo más mínimo que le limen el área de cutícula la van a cortar y esas cortadas chicas créanme son muy muy molestas entonces vean como es que yo con el dedo pulgar la pongo para frenar lo que es el como les puedo decir la limada hasta área de piel entonces aquí solamente le estoy redondiendo lo que es el área de cutícula sacudimos y después vamos a pulir un poquito nada más solamente un poco no tanto porque vamos a esmaltar recuerden que no deben de pulir a que la uña quede súper 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 lisita porque muchas veces el esmalte se levanta chicas hay que tener cuidado en eso y ya después de esto yo lo que voy a hacer es aplicar los geles pero aquí en el video no se los mostré pero yo antes de aplicar los geles puse una capita de primer en área de cutícula y en área de punta de todas las uñas para poder este tener una mejor adherencia y que no se me vaya a despegar no se le vaya a despegar el gel a la clienta o no se le vaya a empezar a despostillar muy rápido o bueno aquí les mostré como pueden ver ya se me adelantó el video les mostré los geles que vamos a estar utilizando algunos de RJ otros de MC y bueno como pueden ver ahí el área de cutícula está brillosita es por lo mismo que les acabo de decir hay que aplicar una capita de primer y una capita de primer en el área de cutícula y en punta para tener mejor adherencia del gel ya una vez de haber aplicado lo que es el gel en el dedo meñique vamos a pasar a aplicarlo en todas las demás uñas este gel que estamos poniendo aquí a continuación ahí como pueden ver me equivoqué no iba en ese dedo iba en el dedo medio y bueno aquí lo vamos a estar aplicando y como les iba diciendo este gel no me gustó tanto o sea si me gustó el color ya con las dos capas pero la verdad chicas como que no cubría mucho entonces no me estaba gustando muy bien como estaba quedando al principio traté de cambiarlo de color pero al último lo dejamos así aquí en el dedo anular donde me había equivocado vamos a poner el color rojo este súper rojo intenso de esos rojos pasión o rojos pues sí rojos pasión este o de esos chingame la pupila vamos a ponerlo así muy 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 bien chicas me gustó mucho este color también a mi tía le gustó bastante ese color pero pues ya saben que uno les hace lo que uno quiere y bueno aquí ya en el dedo índice y en el dedo pulgar vamos a estar aplicando este mismo gel morado este es un morado lila la verdad está muy muy bonito se lo recomiendo de la marca de JR sí de la marca de JR está muy padre pigmenta a la primera chicas a estas uñas solamente les di una capa la verdad no fue necesario ponerle dos capas porque con la primer capa cubrió entonces eso te ayuda también mucho cuando tienes geles que cubren con una sola capa ¿por qué? porque no hay necesidad de engrosar más la uña con otra capa y corres menos levantar corres menos el riesgo de que se te levante por lo grueso del gel ya una vez de esto vamos a aplicar lo que es el finish gel aquí lo vamos a estar aplicando en el en todos los dedos desde área cutícula sellando laterales y punta muy bien en este dedito no lo puse porque íbamos a hacer el efecto espejo entonces aquí no lo quise poner en esta uña de aquí no sé creo que no le di dos capas como que o si le di dos capas pero ya no cubrió entonces bueno ya vamos a poner el gel en todas las en todas las demás uñas y lo vamos a meter a curar la lámpara por un minuto por 60 segundos en la roja no puse chicas porque ahí lo quiero o sea lo que voy a hacer ahí es poner el gel pero meterlo solamente 30 segundos porque me he fijado que cuando metes por 30 segundos para poner los efectos ya sea el espejo o así agarra mucho mejor el efecto entonces aquí es donde estamos aplicando el gel a la uña solamente y vamos a meterlo a como se dice lo vamos a meter a curar por 30 segundos y una vez que salió vamos a estar aplicando el efecto espejo como están viendo ahí lo que nos va a hacer este efecto espejo es que nos va a dar un tono como rose gold así muy padre por la base roja no va a quedar completamente plateado va a quedar como entre rosita y plateado así muy bonito y la verdad si me gustó bastante chicas estas uñas no llevaron nada 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 de pedrería ni nada de eso les digo que son unas uñas como de práctica entonces este pues aparte de que a mi tía no le gusta traer pedrería entonces solamente hice este efecto ahí y la verdad quedaron muy bonitos mi tía le gustó bastante el diseño aquí solamente retiró exceso de gel meto a curar y ese es el resultado final aquí disculpen un poquito la toma que está un poquito más oscura pero la grabé con mi celular al momento de estar acá en la mesa y pues ya había quitado las luces ese es el resultado final esperando que les haya gustado regalarme un super like si así es comparte el video suscríbete al canal y dale un click a la campanita de notificaciones sígueme por instagram y déjame tus comentarios que tal te pareció este video si te pondría este diseño o no esperando que les haya gustado mucho y también recuerden mucho vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Shaito Valdez Shaito Valdez